Y yo te quedo y te amo, te quedo y te amo. ¡Górrate! Eh, agarrá la mejor, agarrá. Acordate del inculador. Y agarró. ¡Basta! Dos, sobre dos. A partir de este momento tenés dos minutos para conseguir diez alimentos no perecederos y ponerlos en la mesa. Gran hermana informada cuando el tiempo haya sido cumplido. Y alimento no perecedero, ¿sabés cuál son? ¡No, no, no! ¿Qué tenés que hacer? ¿Diez alimentos no perecederos? Dos. ¿Diez? Uno. Uno. ¿Cuánto hizo bien? Dos. ¿Diez alimentos no perecederos, boludo? Tres. Sí. ¿Qué tenés que hacer? Día alimento no perecederos. Dos minutos. ¿Sabés lo que es no perecedero? Que no vence. Que no se pudre. No se pudre. Todo eso no se pudre. ¿Cuántos minutos? Dale. Agarra la hierba. Dos. Cuatro. Ya está, diez. Después también sacá un tirabuzón y poné un té. ¿Dónde los pongo? En la mesa, boludo. Acá. ¿Se puede arrepentir, gorda? ¿Se puede arrepentir? No me está ahí. No me hinchen. No sé. No me dice que se no perecedero. No, gorda, no puedo arrepentir. Yo no la pongo mucho, lo hubieran puesto. Pero dale, en la mesa aquí se acuerda. ¿Por qué sabés en la mesa? No me dice la mesa. Eso no es una mesa. Me ayudan. No, no, no. No. Dale. Dale. No. 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 No, no. El té no es un té. Me faltan más, Inés. El té no es un té. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. El té no es un alimento, boluda. No, 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 no. Ya está, ya está. Dale. No le pongas eso, ¿no? ¡Sacá! Contá. Uno, dos, tres. ¡Salí! ¡Cuida, cuida! Está repetido, gorda. ¡Cuida! Diez. Nueve. Ocho. Cien. Seis. Cinco. No, paré el lugar. Tres. Dos. Un. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Cinco de acción. Así cumplió. Ahora a guardar, a guardar. ¡Yupi! Muy bien. Lo hice bien. Después, después nos avisa. Bueno, hermano, ¿estás? Estás, hermano. Bueno, hermano. Lo más que sé de esto por los actos de calidad que he hecho en mi vida. Y de mucho. Mira, la supermercada. Che, ¿no se podía repetir por llevar tres ponentas? No dice que se fuera. Igual, es lógico. Estaba siendo clasificado. La presidencia, la presidencia. La presidencia, la presidencia. Sí, sí. Sí, sí. La presidencia. Belén me estaba manoteando. Por las donaciones sabemos que es presidencia, es presidencia. Peche, vos no triunfalás. No, acomodá, gorda, acomodá. Está bien así. No, acomodá, por favor. Acomolá. Yo te quiero y te amo. Belén me estaba manoteando y ahí no me la zamana. No le gusta eso a los chicos de la producción. Guarda. Chicos, en vivo no. ¿Ves? Lo recién te estaba por poner los guantes. ¿Qué? Lo recién por los guantes. Odio limpiar, no es la mía. Así nos sacó un postre de la mano. Tampoco es lo mío. Ay, está metamano, metamano. Tampoco es lo de... Lo de...